No son grandes, no, ni cuando el león salta, digo. Pero estas se ven unas cosototas. Antílopes. Pero ahí dice gacela y antílope. El macho creo que es... Estos son los antílopes. Ajá, y la gacela. Por ahí. Los machos adultos tienen magníficos cuernos. Sí, mira sus cuernos de ese. Y su pelaje de color castaño, rojizo o azul. Habitan a través de la áfrica, la áfrica azul. ¿Están bonita esa? ¿Están chingos? Ajá. Very good. Muy good. Muy bien. Muy bien.